Vaya, habéis antitrampas, pareces un jugador legal, claro que lo soy, soy tan malo que no me hacen falta chetos, pero bueno, buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Black Ops 2, y hoy os quiero presentar la serie de Road to Gold con la PDW57, una serie que normalmente no subo en este canal, vosotros os preguntaréis, vaya, tiene otro canal? Pues sí, la mayoría no lo sabe, solo mis suscriptores más fieles, y si te miro a ti, suscriptor fiel, y si no lo eres, pues no te miro, pero sí, solo los suscriptores más fieles saben que tengo un canal secundario donde solo subo juegos de acción normalmente, también iba a subir Minecraft, pero bueno, al final se ha trasladado de nuevo al canal principal, pero sí, este será el tercer capítulo de esta serie de Road to Gold, con un arma que a mí me encanta, y básicamente, voy a empezar ya, porque no quiero que estáis escuchando aquí tres horas lo que estoy diciendo, Pero si queréis ver los primeros dos capítulos, los podréis ver en mi canal secundario, el cual lo encerré en una notación de estas, donde podréis pinchar simplemente y os mandará al canal, y también está en la descripción, y simplemente os lo puedo decir, porque es un canal muy sencillo de recordar, se llama CCA Enter, tal cual suena, CCA Enter, juego con la PDW57, como podéis ver tengo el camuflaje ártico de momento, pero voy a ponerme el tigre azul, que es el que conseguí en el último vídeo, en el segundo capítulo, Me falta más o menos la mitad para conseguir el dorado, creo que hoy puedo llegar al sanguino lento, no me gusta, pero es un avance, si no llego en el tercer capítulo, que voy a subir hoy mismo a mi canal principal, espero que llegue en el cuarto, que subiré hoy mismo en el canal secundario, así que tendréis dos vídeos de Black Ops 2 hoy, si no os gusta el juego, lo siento, pero bueno, a la mayoría de la gente le gusta, y aunque no sea un juego muy variado, yo me lo paso muy bien, Cuando no grabo, juego un montón también con otra arma, que bueno, ya comentaré en el siguiente vídeo, así tendréis más razones para ir al canal secundario, el cual, repito, lo dejaré en la descripción, en la anotación, y simplemente podéis buscarlo en la búsqueda, es CCA Enter, como si fuera Entertainment, pero curiosamente CCA Entertainment estaba cogido, y estaba borrado, no sé quién lo habrá hecho, pero aparentemente tenían faltas graves de... Contra las normas o algo así, y lo han cerrado, así que no pude cogerme ese nombre, CCA Enter, está bien, voy a dejar una Betty, porque soy un camperuzo de mierda, y a ver si hago un par de headshots para conseguirme el camuflaje tan ansiado que ya habéis visto, en realidad ya solo quiero el oro, vale, ya he matado a alguien, Sarah Zino, un nivel 24, pobrecito, seguro que es un nubazo y me lo he cargado ahí con la Betty, eso es caer muy bajo, Alguien me ha matado de un tiro con una escopeta que suena como un armadero soft, no sé cómo se llama esa escopeta, pero odio a los escopetas, odio a los escopeteros, se creen guays, pero son mancos, como la serie de dos mancos de Battlefield 3, pero incluso más mancos, porque usar escopeta es caer muy bajo, es no tener ningún skill, dice la persona que lleva una PDW 57, pero bueno, al menos con esta tienes que apuntar y disparar o algo así, esta música me encanta, es de Skrillex, por cierto, si alguien no lo sabe, se llama I'm a Try It Out o algo así, y sí, es de Skrillex, ya lo he dicho, lo repito, otra vez, es de Skrillex, vaya, toma a Betty, por si acaso, oh, qué pena, no explotó, no explotó, me la llevo, mira, a ver si pasa alguien por ahí, porque he visto disparos, este mapa no es mi mapa favorito, pero me encanta que el Barça llame luna, ya sabéis por qué, tengo mis razones conmocionadoras, ¿para qué me la tiras a mí, tío?, yo no soy un enemigo, pero podría serlo, si me caes mal, me disparan por detrás, supongo que viene por aquí, ahí estamos, ahí estamos, y no sé cómo no le he dado, un Nazgul, me ha matado un Nazgul, claro, es inmortal, ¿cómo me ha matado un Nazgul?, ya están muertos, aunque bueno, si tuviera un lanzallamas o algo, ¿dónde me dispara eso, hijo aliado?, si tuviera un lanzallamas o algo, hostia, un lanzallamas en el Black Ops 2 sería la hostia, creo que sale en el World War o algo así, que ese era el juego anterior de Treyas Rances del Black Ops, era un buen juego, lo tengo de hecho, podría hacer un vídeo de ese juego, pero no voy a hacerlo porque soy muy vago, muy bien, un Vengador, no me ha dado a cabeza, creo, eh, dron cazador, ¿qué mierdas es un dron cazador?, siempre lo pregunto, todo el rato me matan con un dron cazador, pero no sé ni cómo funcionan, ni qué es en realidad, solo sé que no me gusta porque me matan, pero es una cosa, supongo que es una cosa, tiene que ser una cosa, vamos, le he dado a la cabeza al zaracino, no se ha muerto, vaya, a ver si pisa mi Betty o algo, no, no ha pisado mi Betty, estoy haciéndolo bastante mal, la verdad, golpeo negativo, ey, que me he estado disparando directamente nada más empezar, spawn kill, tío, spawn kill no mola, aquí no hay nadie, me suena un chat de fondo, porque siempre me suena el chat de fondo, porque es un chat de fondo, sus chats siempre suenan, ya sabéis, es su función básica, sonar, ala, me ha dado de un tiro el cabrón, es un español encima, vas a joderte tío, voy a matarte, voy a por ti, sé cómo te llamas, qué haces ahí, no te tumbes, sí, es un mal comienzo, creo yo, una presentación bastante manca de una serie que la verdad me ha ido bastante bien hasta el momento, el primer capítulo ha ido muy bien, tiro la cabeza, el primero de cinco que tengo que conseguir, me faltan cuatro, a ver si consigo el camuflaje en este partido, lo dudo porque vamos perdiendo a saco, el zaracino me lo he vengado al final, el fuego azul mola mazo, es que este mapa no me gusta para jugar, pero me gusta para observarlo, es un mapa muy bonito, a ver si consigo matar a alguien aquí arriba, seguro que hay algún camperuzo, siempre lo suele, a ver, pero ahora no lo va a ir, es algo curioso, ahí he visto un tía corriendo, pero no, no lo voy a perseguir, porque está muy lejos y estoy aquí arriba, tengo la posición elevada, ¿para qué voy a salir de aquí? Venga, voy a salir de aquí porque si no me acusáis de camper, y a mí tampoco me gusta campear porque es algo burrido, no sé si veo sentido, si juegas al juego, juega al juego, no te quedes campeando, para eso coges una caña y te vas a pescar a la mar, o a un río mejor, un lago, un mejor, si tienes un lago a mano, pero no todo el mundo tiene lagos a mano, la mayoría lo tiene a pie, pero siguen siendo lagos, y, no, asistencia, qué pena, y los lagos son una cosa buena, y son muy buenos para la salud y todo eso, aquí no hay nadie, no sé para qué subo, voy a dejar una Betty, seguro que sube algún blestillo, intenta subir y se muere, me ha pasado un par de veces en este mapa, ¿veis? el Nazgul me lo he vengado, al final hago a fiesta, seguro que lleva una rachita, súper guay, he visto un tío bajar por ahí, o sea, correr por ahí más bien, y a ver si me lo puedo cargar, he visto algo raro en el vídeo, no me lo he cargado, no sé cómo, y me ha matado Nazgul de nuevo, con su esto, porque tenía una racha y seguro que iba por mí, porque estaba cabreadísimo, porque le jodía la racha, he matado a un soldado desconocido, se me ha laggeado un poco, y no sé cómo lo ha muerto este, porque le ha dado un par de tiros en toda la cara, pero bueno, ¿para qué te ayuda el amigo? este tío lleva una mega racha y yo me lo he cargado despegadamente con una Betty encima, seguro que se ha cargado en todos mis muertos, y ahora me odia por lo menos, o algo similar, voy a tirar una Betty ahí arriba, porque he visto al tío, vamos, sé dónde estás, sé dónde vives, voy a por ti, estás muerto ya, eh, ha caído aquí abajo o no, la Betty está arriba, hola Nazgul, ¿qué tal? tiro la cabeza, me quedan tres, a ver si consigo, ¿qué haces ahí la Betty? vaya, ha sido un trickshot, eh, pero sí, solo me quedan tres para conseguir ese camuflaje, dudo que lo consiga en este capítulo, pero si en el siguiente, por lo menos en el siguiente tengo que conseguirlo, porque si no esta serie se va a la mierda, porque sería un avance muy lento, ¿y a quién le interesan los avances lentos? a todo el mundo le interesa conseguir cosas rápido, ser guay, algo que yo no soy, por supuesto, y por eso tengo que tener pocos suscriptores en el canal secundario, donde a todo el mundo le interesa ver vídeos de trickshots y cosas guays que yo no puedo conseguir, porque soy así de manco, me he cargado el Nazgul otra vez, el mancazo este, aquí viene uno, le he dado en la cabeza, otra más, venga, he matado al español, dije que no la voy a vengar, así que me la he vengado, ahora me faltan dos creo, si no me equivoco, no lo sé, a lo mejor son medallas, y este tío ya sabía dónde estoy, vaya, eso no me vale nada, ¿cómo sabía dónde estoy? ya he estado apuntando de antemano, pero bueno, yo sé dónde está él, así que será un bucle infinito, yo sé dónde está, él sabe dónde estoy, y me ha matado otra vez, no sé ni cómo, pero me ha matado, y yo sé dónde está, así que voy a por él otra vez, a ver si así lo mato, le he dado una vez, a ver si me lo cargo por aquí, está detrás, o sea, yo estoy detrás más bien, había alguien detrás mía, toma Betty, plof, me lo he cargado desde el otro mundo, muy buena, hago a fiestas encima, tenía una racha el pobre, pero del más allá le mató, me encanta matar del más allá, voy positivo, pero bastante mal, van a dispararme cohetes encima, lo sé, siempre me disparan a mí, no me han disparado a mí, así que no lo sé, y no siempre me disparan a mí, pero casi siempre, supongo que estoy cansándoos un montón con mi comentario exhaustivo, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata comentar vídeos, si no comentas vídeos, ¿para qué haces un canal? Me he cargado a este, no sé ni cómo, porque le he dado como dos balas, pero bueno, a mí a veces me lo hacen, así que yo también se lo hago a ellos, le he dado varias veces a este, pero no ha muerto, ¿veis? Le he dado más veces a este que al otro, pero el otro ha muerto antes, suele pasar en el Black Ops, no sé cómo funciona eso, el hitbox creo que está un poco desviado, porque le das en el brazo y te lo considero como tiro a cabeza, ¡Oh! Tiro a una cabeza, no, no me ha dado tiro a una cabeza, pero es el español, me lo he cargado de nuevo, y derrota, hemos perdido miserablemente, yo he quedado bastante bien, 1,33 de KD, de hecho, nuestro equipo va bastante fatal en el KD, como podéis ver, todos iban en negativo menos yo, y bueno, sí he quedado en segundo puesto, así que alguien tenía un montón de asistencias o algo por el estilo, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, lo he dicho, pasaros por mi canal secundario, porque ahí conseguiré el partner con otra empresa, con suerte y con vuestra ayuda, y espero que todos os suscribáis y veáis todos mis vídeos, porque tengo unos cuantos de Black Ops 2 y de otros juegos, inmediatamente después de este voy a grabar el siguiente vídeo de esta serie para mi canal secundario, así que ya sabéis, dadle like favorito y suscribíos a mi canal, o como os plazca, hasta la próxima.